Hola familias de Cuéntame un Cuento. El libro que vamos a leer hoy se llama El monstruo de colores de la autora Ana Llenas y lo podemos leer por cortesía de Publicaciones Lecterium y de la editorial Flamboyant. Aquí vamos. El monstruo de colores por Ana Llenas. El monstruo de colores se ha levantado raro, confuso, aturdido, no sabe bien qué le pasa. Te has hecho un lío con las emociones y así todas revueltas no funcionan bien. Ah, tendrías que separarlas y colocarlas cada una en su bote. Si quieres, yo te ayudo a poner orden. Miren, acá están los botes para ordenar nuestras emociones. ¿Quieren contar cuántos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Acá vamos. Ah, la alegría. Es contagiosa, brilla como el sol, parpadea como las estrellas. ¿Qué color piensan que es la alegría? Amarillo. Amarillo. La tristeza siempre está echando de menos algo. Es suave como el mar, dulce como los días de lluvia. Ah, ¿y qué color podemos identificar con la tristeza? Sí, azul. La rabia arde y es feroz como el fuego. Se quema fuerte y cuesta apagar. Arrrr. ¿Qué color puede ser la rabia? ¿Dijeron rojo? Sí. El miedo es cobarde, se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. ¿Y qué color vemos en la oscuridad? ¡Negro! ¡Muy bien! ¡Ah, la calma! Es tranquila como los árboles, ligera como una hoja al viento. Entonces, cuando sentimos calma, podemos pensar en el color... Así es, el color verde. ¡Muy bien! ¡Ah, y ahora! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es esta emoción? ¿Pueden adivinar? Así es, amor. ¿Y qué color puedes identificar con el amor? ¡Rosa! ¡Muy bien! Y este ha sido el cuento en español del día de hoy, el monstruo de colores. ¡Muy bien! Gracias por ver el video.